Tú llámame Majin Buu, creen que he cambiado pero están equivocados Este pavo ha superado el Super Saiyan Blue Hasta solo ha comenzado cuando muchas me juzgaron Y mi hermano, ¿dónde coño estabas tú? Yo en cada boca que he cerrado nunca me he parado Y eso que me han intentado hacer voodoo Te doy un bocado como un perro cabreado Porque tú no sirves de villano como Gru Soy único